Buenas noches ¿Cómo está New York? ¿Dónde está Queens? La verga Queens, hueón Manhattan Brooklyn Uy, vinieron desde la mierda Muy bien, bienvenida Gracias por estar acá Oigan, qué rico estar aquí En The One Piece Live Show ¿Este man se le fue? Dijo, aquí fue la cagadita Claro, se la iba a montar Se la iba a montar Bueno, qué rico estar acá Me encanta Queens Acuérdense que están grabando Es del Putas Es como la zona más top de las top De los colombianos ¿Y Hernández se fue? No Usted se me calma Lo esperamos Porque el show sin él No puede continuar ¿Se demora? Tú que lo conoces Poquito Es de Guavina Entonces lo esperamos ¿Quién más? ¿Cómo van? Qué rico Qué rico estar acá Qué raro que no hicieron barra ¿No? Porque es que el colombiano No está acostumbrado A la viva A la viva Si se puede Si se puede Como en la firma de la paz Que no hubo paz Si se pudo Si se... No, marica Somos unas garras Huevón, de verdad ¿Dónde está Hernández? Huevón, gracias por venir Él era mi invitado especial Venga para acá Venga ese abrazo Huevón, venga No se hagan marica Venga para acá Esperen, corta Corta Dos segundos Corte Espere que está Muy duro Casi me huasqueo Retomemos desde acá Desde acá Como si ya nos hubiéramos abrazado Cinco, cuatro, tres, dos Qué rico Gracias Él es Hernández Fuerte el aplauso El invitado de hoy Es un invitado Que quiero mucho Qué cagada decir esto Porque todos los invitados Pues que he tenido Ni los quiero mucho Ni los conocía Pero este es uno de esos Que sí he conocido Por apellido Por familia Porque es un man bien Además de Bogotá Y está viviendo En Nueva York Entonces eso lo hace Un must play ¿No? Vive en Manhattan No vive acá ¿Listo? Así que quiero Que reciban Con un fuerte aplauso A Antonio Tampoco tiene culo Tampoco tengo culo Muestre si es rolo De los rolos De toda la vida No marica Además usted Lo tiene como así adentro Claro Es culo de gato Enfinado Es una mierda Pero y tampoco Le saca a uno nada ¿No? No, no, no Porque no empuja No empuja Y tiene Además yo no sé Si ustedes saben Colombianos Que en Colombia Es mi show Cualquier cosa No mentira No hermano Ya empezó Muchas gracias Por venir Claro que sí Les cuento Los rolos Toda la vida Igual termine la idea Hay un kilómetro ¿Sabían que hay un kilómetro En Colombia ahorita Las mujeres tienen un kilómetro Entonces los que más tienen Como decía usted Los costeños Vale, perfecto Luego caleños Yo no sé si la salsa Y al final Y al final los rolos Pero hay unos Que no solamente No tienen culo Sino deben culo ¿Qué son? ¿Dónde está la gente De Boyacá? Ah, no hay Ah, no hay No hay Gente de Boyacá ¿No hay gente de Boyacá? Sí El Boyaco ¿Qué viene a ser Un Boyaco acá? Estamos Se miran una patita Lo más de chévere Acá atrás en Queens O sea, bailan Y por eso Los Boyacos Todo Colombia Le encanta bailar Y el mapalé Y las bonadas Pero por eso Los Boyacos Que bailan así Se me hace Porque no tengo Piernitas Para embulsar el culo Se me hace Beso Beso allá A los Boyacos Me avisa Y yo ya Hago el programa Huevón Bienvenido ¿Qué se toma? ¿Macala? Bueno, rico Sí Usted obvio No le va a decir ¿Ya lo ha probado? No, usted sí lo ha probado Huevón Está viviendo acá La verdad no lo he probado ¿Usted lo probó? ¿A quién fue el que le dieron? Y bueno ¿Qué, qué, qué? Está feliz Esa mujer Hace rato No le daban Trago gratis ¡Salud, Colombia! Si quiere hagamos la entrevista Hágase allá Si quiere Pero usted fue el que me sentó acá No, marica Pues acá es un sofá Es más grande Hernández Venga si quiere Y comparte con nosotros Hágale Siempre me gusta poner a alguien Ahí como un florero Como de adorno Como para tener algo ahí No me tiras Jodiendo tan marica No me tiras Venga Hágale, hágale Ojo que ni siquiera Me ha tocado a mí Entonces Era por hacer el chiste No, ya no nos sobreactuemos Es mimo ¿Qué es la huevona? Ahí está perfecto Sí, ahí está súper chido No te estás oyendo Porque no tienes micrófono Entonces Cualquier cosa Estás ahí Hernández ¿Qué hace? ¿Usted qué hace acá? Ah, es Tobar Tobar No es Hernández Es Tobar Ah, es Tobar Ah, no Entonces démosle micrófono Huevón Me inventé yo El Hernández Es que como tiene Caragarra Entonces Yo dije Tiene que ser un Hernández Póngase esta Que le queda más linda Ahí le tengo varias Oiga Toñiviris Bueno Bienvenido Antonio Sanín Jaramillo Sí, señor Sí, señor El Jaramillo ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué iba a cenir Jaramillo? No, no, no Va muy bien Va muy bien Es de los Jaramillos Diviramente Ahí hay Por acá teníamos unos Jaramillos ¿No? Uno Dos Jaramillos Sí De Bogotá también De Jaramillo de Bogotá De Pereira Sí No, 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 no Estoy hablando yo Este man es bizco Estaba así De Bogotá Sí Me encanta Como Tobar se mete al show No, él Él ya le empieza así Sí, sí Y estaba mezclados con ellos No, el micrófono era jodiendo Probando, probando Sí, sí Sin micrófono habla Se nos caga el show Y la gente sale Oiga, qué putería Tobar Qué show saso el de Tobar Oiga, qué verranco Él van a punta para comediante Los otros bien regulares Sí Mañana 200 mil seguidores Sí, 200 Obligados Venga, salimos de esta mierda Y ya estoy con usted Cuéntame Tobar ¿Qué haces viviendo acá? No, no, salgamos de la mierda primero Y después hablamos Ya está ¡Bum! Está alzado Es resentido con los ricos O sea Yo pues hábleme usted mal parido A ver qué va a hacer O te dejas preguntar Y respondes sin resentimiento O te bajas y te vas de mi show Es así de sencillo Dale Entonces, ¿qué haces acá? Estudio economía Ah, uy Vamos mejorando Vamos mejorando Miren cómo le tomamos macalas al lado Ahí va No se lo ha ganado Muy bien ¿En qué universidad? No No es mejor no decirla Fue re peligro Iba bien Tenía preparado hasta ahí Perfecto Fue puta Sí, claro Iba así de pronto por internet Perro En Bogotá Dubolingo Dubolingo No mentiras Vamos a dejarlo así Sí, dejémoslo así ¿Hace cuánto vives acá en Queens? Seis meses En Queens Sí Sí, ahí se le cortó Sí Iba bien Iba, no Iba a morir del putas Economía Tobar Huevón No estudió en ninguna universidad ¿Cuántas días se ha comido Llegando a esta economía nomás? Hasta ahí sí No Sí, sí El mal llega a la economía Y se las comía Cuando empezaba a hablar Ya Se le bajaban del bus Ya se me bajaba todo Sí ¿Se le bajaba todo? ¿Cómo así? ¿Hace cuánto llegó? No supe Seis meses Seis meses Ah, no Usted está Fresquito Bueno La respuesta no fue la mejor Respuesta muy de Colombia Sí, ya estamos fresquitos Tranquilos Aereándonos Bueno, oiga De verdad Ha sido un placer Esta entrevista tan larga Gracias Ya estoy cansado Cortémosle la línea Muchachos No, cualquier Cualquier cosa Venga, se gana un macalán Démosle un macalán Hágale Mire, se lo voy a dar en este Que es para poner los tabacos ahí Mire Dema play, weón Sí, weón Ah, ¿qué tal lo que le dan a uno? Este, a usted Listo O si no, el vaso Me toca botarlo Fondo 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 blanco No, disfrutemos No estamos Weón Especé a caer en una peda Como la niña duque Acá dice que es nacido en Bogotá En la clínica del country Weón ¿Alguien conoce esa clínica? La verga O sea, somos dos ¿Quién más nació en la clínica del country? Tres, cuatro, cinco Ah, tú la conoces Pero no naciste ahí Pero no nace Usted nació en la Palermo Por ahí en Chapinero Bienvenida Igual, gracias Canta que se ríen de las cagadas que uno le hace Eso lo hace muy play En el 69, weón O sea, usted ya está bien viejito Sí Tengo 50 años ¿50? 50 años Marica ¿Y qué vino a hacer a los 50? ¿Quién dijo? Pero hay vida después de los 50 De verdad Eso dicen Pregúntele a Duque Marica, nadie había dicho que ella era cuchita Ya No, no puede ser así de pasado Hace rato no veía a alguien más hijueputa que yo En una respuesta Ah, orgullosamente madura Bueno, pero el Botox le quiero decir No, mentira No, mentira Estás como de 20 Marica ¿Cuántos tienes, Duque? No empecemos porque yo sí soy bien cabrón y muy sincero Entonces es mejor que te lo diga Tobar Que las camufla mejor Tobar, chis Por encima Por encima 55 No ¿Más? Más Menos ¡Ay! ¡Muchos lajos nosotros! 53 53 No, es que desde acá se ve Yo sabía hace rato Dije, esta es una mirita de 53 Bien, no, vamos con tal Bueno, actualmente está viviendo en Nueva York ¿Qué pasa? Pero hace un mes y medio me vine a vivir Sí, pero Y eso fue una decisión de Tengo 50, tengo que hacer algo con mi vida Más o menos los hijos de Marcela, mi novia Y los míos ya tienen una edad para dejarlos solos en Bogotá Y entonces Están esperando que se bandearan Sí Como dicen Exactamente Que salieran de colegio y todo eso Y entonces nos vinimos a mirar como la mayoría ¿Sí o no? Venimos a ver qué hay Pero se vino legalmente con papeles Sí Es que acá Acá huele a que muchos no tienen papeles todavía, ¿no? Donde llega acá un policía gringo, marica La mitad del show queda afuera Perro, hijueputa, yo iba a reírme y salí llorando, perro A lo bien me devolvieron, hijueputa Decía que se está descubriendo Sí, 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 viendo a ver qué hay A los 50 uno está viendo Ya estuvo en su temporada de teatro Ya hice las cosas allá en Colombia Ya se tapó en plata Afortunadamente Me encanta la sinceridad Afortunadamente estoy nadando en billete Y me puedo venir a vivir en Manhattan En un apartamentico no muy grande De 180 metros que me costó Dos millones de dólares Gracias a la comedia Y de robarles a ustedes Como le estoy haciendo yo en este momento Y muy bien hecho Muy bien hecho, vamos Y, ah Que muy bien hecho Ah, muchas gracias Salud, bacán No, 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 así está bien Ya me ha cagado, weón Yo tengo mi corazón escondido, weón Con la gente pobre, pero me mezclan Salud A ver el cambio de vaso Que se tocó con el suyo No, ya, pero brindé, weón O sea, tampoco estuvo tan mal Afortunado Sí, afortunado Oiga Bueno, acá Datos curiosos de su carrera Qué pena que yo lea Pero pues eso Obviamente yo no preparo nada A mí me lo tienen preparado Mis esclavis Que son los de la oficina De mi papá Que les digo, weón Voy a tener tal invitado Averigüen sobre él Y mándenme las cosas Porque yo no vivo de esto No es mientras Vale Entonces simplemente Esto es como para darle Entretenimiento a los pobres Dice que pasó por siete colegios Que tenía déficit de atención Y que sus notas No eran las mejores Mire qué pregunta tan brava Vea Empecemos la lista ¿De colegios? Preguntaza, weón Sí, de colegios ¿Cuáles eran? Liceo francés Ah Yo no sé pa' Yo no sé pa' Juan Ramón Jiménez ¿Ese cuál es? Colegio Ese era un colegio De una época Era socialista Era socialista Sí, era socialista Porque cuando uno habla De esa gente, weón Es como Era socialista No, porque No lo llevo al vareto Ah, hoy es el día De la marihuana, weón Era un colegio Con mucha vareta Y con mucha gente Con ruana Con ruana Con gente con ruana Que veía Silvio Rodríguez Ahí lo echaron Porque usted obviamente Después me pasé Al San Carlos Ok Después estuve En el Liceo Boston Uy, regular son No, bien buen Buen colegio El que diga Que es un liceo De Boston No quiere decir Que sea decente Weón O sea Hay el English School Que también es bien regular O sea Hay muchos colegios Que son regulares Y terminé en José Joaquín Casas Que ese sí Es el peor de todos Sí, es un hueco Pero es Es del alma Porque me graduaron Porque me aguantaron Lo aguantaron Sí, sí, sí Ese era donde caían Todos los vagos Sí Donde caían Era más bien Donde caían Los vagos Los traquetos Los Había traquetos Había de todo Era como una cárcel Es una cárcel Es una cárcel Actualmente Los que salen de la picota Terminan en el Porque no hay cupo Ya en la picota Sí, entonces Los vagos Sí, claro Oiga Cuando era niño Decían que era muy tímido Que tenía además Mala memoria ¿Cómo hace Para su show Para quitarse Esas timidez La timidez no se pasa La timidez es algo Que Sí, todavía Me da mucho miedo A subirme al escenario Pero Ahorita está cagado No, ya no Ya estoy como Nico Ya, chévere Hablemos Pero Pero antes Sí Y cuando empiezo El show Cualquier show Que he hecho No importa La cantidad de veces Yo he estado Como con usted En algunos países Hemos estado en Australia Hemos estado Yo solo he estado acá Ah Yo no Bueno, he estado Con un amigo suyo Que se llama Riaño Ah, el mierazo ese Sí El man me está demandando ¿De verdad? Claro ¿Por qué? Porque me dio el material Y yo lo usé Que es de él No ¿Y por cuánto Lo está demandando? No me han dicho Me han llamado Pero yo tengo A Elas Priella Sigue Yo ahí voy ganado Caso que no gana A Elas Priella Caso perdido Claramente Muy bien Y entonces Cada vez Antes de subirme Me da mucho miedo Me da mucha timidez Y es algo que Después de 3000 funciones No se pasa Para la gente Que le guste Hacer teatro Le guste Y que sienta Muchos nervios Sepa que siempre Va a estar ahí Uno antes de subirse Siempre hay un hueón Que le dice Uy mano Pero respire mano Respire Está pálido Pálido Es tu público ¿Le ha dado diarrea En pleno escenario? Sí Hablemos un poco De eso Esta pregunta No Esta pregunta La hago Es escatológica Obviamente Pero es que Me contaron Que además Abandonó el escenario Con su gran amigo Julián Arango Mientras estaban Haciendo un show Juntos De Rías el show Y él Se estaban presentando Y usted le dijo Ya ve Sí Sí Cuando uno tiene Cinco funciones a la semana Pues pasan muchas cosas Y una de esas Fue Estábamos en el escenario Nosotros teníamos Unos personajes Tenemos No sé si algunos Lo han visto En Netflix Y tenemos Algunos personajes Que son los viejitos De Bogotá Sí De los que hablan así No sé si acá Hay gente de Bogotá ¿Sí? Sí Porque es que Es que Bogotá Es la cuna De la civilización El resto Es pura tierra caliente Tal cual huevón Y entonces Estábamos hablando Así Y ¡tum! Me entró Ese sonido Que es Que uno está hablando Normal y de pronto Y uno ¡Puta! ¿Qué pasó? O sea Algo anda mal Allá adentro Claro, claro Y yo había comido Al lado del teatro Unos tacos Una avena Y Julián Me ha dicho Usted se va a comer Eso entre Funciones Funciones Yo sé No sé Con un caviarcito Y caga como conejo Y sentí eso Y le tuve que decir Weón Qué pena Ya vení Y me fui Y lo dejé solo En el escenario No podía hacer ¿Pero y cuánto tiempo Lo dejó ahí solo? No Tres minutos Nada Ah no No huevón Províse tres minutos De cualquier mierda Claro Mierda Tiene todo el sentido Claro ¿Cómo juego Con las palabras Que basto Y él alguna vez Lo dejó solo Usted No Él no O sea Ligueputica Ha sido usted Que no pudo apretar Nalga Huevón Si lo dejó No Es que ya llega Un momento Donde usted Ya siente Esa vaina Que no hay forma Y usted empieza A sudar frío Los pelos De la núclea Se No empieza A hacer ese calco De distancia Hasta la casa De uno A ver si de pronto La logra Uno parece Como los caballos ¿Se ha dado cuenta? Que el caballo Cuando está llegando A la establa Se acelera Y así es como Cuando uno se va a cagar Que uno se acelera Y entonces ¿Qué pasa? Y uno hace el cálculo De distancia fecal Y uno dice No, no llego Porque uno sabe Que llegar a la casa Son cuatro cuadras Después del bus Sube Ascensor Corredor Ve la puerta Y no No llego No llego No llego Porque la puerta Es el mejor laxante Que existe No hay nada más laxante Que una puerta Uno ve la puerta Y ya se jodió Ya se jodió No hay nada que hacer Para mí es tenaz Porque yo Ni en mi casa O sea Yo le tengo que poner papel Porque soy súper asquiento Entonces calcule A mí me tocamos horas Ya aguantando Me voy poniendo el papelito A los que nos toca Así es horrible A los asquientos Claro, claro Entonces uno tiene que pedir Baño prestado Por ejemplo No, no lo hago ¿No? ¿Nunca va a un baño prestado? Prefiero cagarme mis pantalones Antes que cagar Donde otra nalga ha cagado Claro Si no, imagínense Yo pedirle prestado A tomar el baño O sea Me toca mandar a cortar Y poner piel después No papi Hay uno acá Mi casa es en Queens ¿What? No, güey Corte con toda ¿Qué otras cosas Así de experiencias Que usted recuerde ¿Le ha tocado? Nos tuvo una vez En Cartagena Que nos invitaron A presentar un reinado Con Julián Arango Y conocimos dos señoritas No vamos a decir de dónde Santander y el Valle Pero No, ya le tocó Ah, ya Perdón, gordo Ya Y nos invitaron al cuarto Pero no podemos entrar Porque tienen chaperonas No sé si ustedes saben Que las reinas Tienen chaperonas Y para entrar Nos robamos unos uniformes De meseros con Julián No Sí Y nos centramos Julián metido En el carrito No Y yo Entonces, perdón Room service Y porque usted era el mesero Y no Julián ¿Quién tenía más cara De mesero Que en ese momento? Yo creo que yo Sí Y el nombre de mesero También Ok Yo tengo nombre de mesero Y de peluquero Antonios Todas las peluquerías En Colombia Es Antonio 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 Peluquerías Ok Y entonces Entraron en los carritos Entonces entramos Y sí Y estuvimos ahí Un rato rico No podemos Entrar más allá Porque su mujer Está acá Pero ¿Qué era? Esa noche No la conocía O sea, ya sabe Que usted ya Sí Antes tuve sexo Sí ¿Sí? Ah, ok Ella no fue su primera vez No Tengo dos hijos Juan Pablo Ah, cierto que me contó Pensé que eran adoptados No No, yo le dije No, yo le dije el otro día Mi hija me dijo Eh, papá Yo soy adoptada Le dije No, ¿quién te va a querer adoptar a ti? No, no No Bueno, acá hay algo muy regular Y es que Estudió publicidad En el Politécnico Gran Colombiano Sí, señor Uy, qué porquería, huevo A mucho honor No, a mucho honor, no Sí, señor No, que es esta mierda, huevo O sea Publicidad al menos en Latadeo No sé Pero Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano ¿No hay nadie en Politécnico acá? ¿Nadie en Politécnico? Eh, diseño en Los Andes Javeriana Ah, ya sabemos dónde estudió ¿Dónde? Estudió en el Politécnico Por eso le dije Javeriana Él acababa de decir ¿Y está pidiendo más? Mancada vez que le hablamos, gorrea Perro del Gran Politécnico Gran Colombiano Es de los de la niño que hacen así Ajá, venga, ajá Venga, tobar chiviris Venga, compartamos No deje que el pico toque el vaso Sí, hágale No, el de él No, el suyo sí Toca desde arriba Ojo Ahí Listo Muy bien Toca despicar esa mierda Y entonces Bien Estudié ahí Trabajé después mucho tiempo En publicidad Hice campañas Eh, muchas campañas Entre ellas El producto que usted usa Ego Lo vi allá atrás ¿Ego? Sí Yo no busco ego Sí, sí Lo vi allá atrás Te lo juro que no ¿De quién era entonces? Marica, yo uso moco de gorila No, ven De gorila De gorila Bueno, sí, uso ego Pero hoy era porque venía usted Ah, ok Entonces yo dije Hay que tenerle ego al muchacho Para que diga Ah, vea, qué bueno Vea, qué chévere Y hasta los 30 años Hace 20 años Me salí de la publicidad Y me dediqué a hacer esto Ah, pero espera un segundo Porque usted además se fue a estudiar también O a trabajar en Los Ángeles A trabajar, a buscar también futuro en Los Ángeles A los 20 años ¿Y cómo le paga? Bien, bien Terminé trabajando también en una agencia de publicidad Después de trabajar en lo que trabajamos todos Lo que es familia con plata Lo que es familia con plata No, yo me fui sin un centavo Ya hablaba uno de tú a tú y todo Y le pagaron todo Y todo No, no Sí, ay, acéptelo Deje la maricada ¿Vale? Usted ya no va a volver a Colombia O sea, secuestro ya no va a haber No, no se arregla No, uy, me dio Es que ya tengo 50 Yo soy de esas personas que empiezan a hablar Y termino hablando así ¿Se le salen los pedos si no se da cuenta? No, no, no No, eso sí todavía no No, deja una estela ahí La mujer cochino Y fue puta Y uno, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice ahora? No, pero sí Estoy empezando a sentir los primeros Los primeros síntomas de la adulteración Uno lo empieza Venga, échense uno los dos a ver quién es mayor ¿Saben? Para los jóvenes acá, los milenials ¿Saben cómo sabe uno que ya está llegando a cierta edad? El día que uno está almorzando con la familia Y le sale de la boca esta frase Bueno, yo sí me comería algo dulcecito Ya está jodido Toñibiris, ¿qué otras frases hacen que uno sea ya viejo? No, no, no El momento que, por ejemplo, cuando todo lo de acá se empieza Todo el pelo que uno empieza a perder acá Se empieza a salir por acá Y por acá Yo no sé de puta cantidad de pelo que le sale a uno de la nariz No jodas Yo pensaba hacerme como una trencita que haga Es chévere Y por Detroit y Chicago nada ¿Qué? Por Detroit y Chicago no ha salido nada Por Detroit y Chicago Pues como dijo que acá, acá y pues por Detroit No por Illinois, por Detroit No, porque uno va perdiendo el pelo Ahora uno va perdiendo el pelo Yo antes Ya no tengo Yo soy hombre de pelo Porque en Colombia hay ese dicho No, hombre de pelo en pecho ¿Qué sigue? No, sigue, sigue Hombre de pelo en pecho Remolino en el culo Remolino en el culo Y espuma al orinar, papi Eso Y yo nunca tuve pelo en pecho Nunca tuve, yo soy lampiño O sea, no, fresco Es como yo que yo tampoco Míreme esta mierda No Sí, me han dicho que es que injerto Y digo, no, marica ¿De dónde le sacan a uno? La única parte donde tengo es Y uno dice, bueno, tengo una barba que huele a culo Entonces no No me queda tan chévere como la de él Y los de Detroit los tengo largos Yo me puedo echar un pedo Y me mato de un latigazo Fresco No, no, no Imposible No, no, no Pero usted es de los de Tres pelitos ahí No, claro Entonces en el colegio Cuando esa frase estaba de moda Llega el viento y Tres pelitos así No les tiene nombre Hugo Paco y Luis Y entonces un amigo me dijo Porque todos crecimos En Colombia todos crecimos Con algún árabe Con algún libanés Y entonces esos manes Que son peludos Como desde los Tres o cuatro años ¿Sabes cuál es? Sí Que se afeitan hasta acá abajo Pero a medio día vuelve Y les brota el pelo Entonces yo Estoy hablando de esos manes Los odio Sí Digo, regáleme un poquito Una mierda No, sí Comparta Diga algo Ustedes Yo le dije Esto es de verdad Y le dije ¿Ustedes se echan algo? Me dijo Claro Y tú también puedes Si quieres Échate pedróleo Y se bañó en pedróleo Échate pedróleo Malparidos No lo vuelco a ver Malparidos De verdad Usted no se me da la fe Con la que yo me acostaba Todas las noches Embadurnado En pedróleo Rogándole a Dios Mañana por favor Dios Un pelito Un pelito Porque una vaina Uno es pelo Llama pelo No, no Con que salga uno El otro Se levanta y dice Acompañémoslo Y el otro Y el otro Y armán parche No, holy mierda Mucho brote Me salió mucho brote En esa época Pero ni un puto pelo Perdón ¿Se puede decir puto Y esas vainas? Sí, porque Claro Y esto es para Redes sociales Para mi canal Entonces yo digo Lo que se me da la gana Vale Pues hemos hablado Como un culo de Tobar No vamos a poder Vamos a poder decir puto El gran colombiano Ya mucha gente Dejó de aplicar En este momento Al gran colombiano Al politécnico Por lo que dijimos Por economía Por economía Por Tobar Digo no Si Tobar estudió allá La cagada Pero estudió seis meses Y ya llega Seis meses acá No estudió ni unión No sabemos No sé cuánto Piensa quedarse ¿Cuáles son sus planes Acá weón? Mejor dicho ¿Qué hace acá? No sé No sé Gorriar Macallan ¿Qué? Goteriar Macallan Goteriar Macallan Bueno Gran respuesta Oiga Usted fue uno De los Duros Junto a Julián De hacer La gran campaña De El lugar equivocado No, eso fue Julián Pues mentira ¿Fue Julián solamente? Solamente fue Julián Nosotros trabajábamos En publicidad En esa época Trabajamos muchos años Pero eso fue Julián El crédito es de él Yo dije No, marica Tengo al de la vivienda Ah, bueno A veces va a tocar Invitar a Julián Ay, qué cagada Borremos eso Oiga, ahí vamos también Yo qué verga Al de la vivienda Entonces De publicidad tuyo ¿Qué es? Nada Ego ¿Ego? ¿Fue suya? Sí La idea y todo Claro, claro Pero Ego No fue la verga No, mentira Aquafresh Aquafresh también fue mía Aquafresh también Sí ¿Te lo repito? No, repítamelo otra vez ¿Te lo repito? ¿Te lo repito? ¿Te lo repito? Y esa la escribió usted Y dijo ¿Y el protagonista cuando la escribió? Debe ser Antonio Sanín Lo que pasa es que nosotros empezamos por ese lado Presentando campañas Y a veces el cliente le gustaba que nosotros hiciéramos ciertas campañas Hicimos muchas con Julián en radio Y así empezamos a entrar a la televisión poquito a poco ¿Cómo se conocieron con Julián? A los 14 años O sea, hace 36 años somos amigos Trabajamos juntos Y nos encontramos en una fiesta Y empezamos a hacer en esa época Una Ruido atrás de gente que sabe ¿Alguien se acuerda de David Sánchez Julián? El Flecha El Flecha, boxador de profesión y bacán de fracaso Entonces él y yo echaré ese chiste En un lado de la fiesta Y nos conocimos Él se lo sabía Entonces empezamos a hacer amigos Y a explorar el arte de mamar gallo Y a hacer personajes Y a hacer acentos Y empezamos con el acento bogotano Que nos llamaba mucho la atención Como mi papá Sí Además nuestros papás Que eran de Manizales Pero en Bogotá hablaban así Y cuando llegaban a Manizales empezaban a hablar así Yo no entendía por qué cambiaban Además mi papá se volvía como el Fue así ¿Qué más? ¿Cómo estás? De los del pueblo que mandan besos Entonces nos llamaba mucho la atención El papá de Julián también era de Manizales El de Julián era de allá también Amigo de mi papá Entonces pues vimos esas similitudes Y empezamos a volvernos amigos A aprendernos acentos de diferentes partes A aprendernos acentos argentinos Ustedes hacen el argentino El que tiene gripa Sí, el han gripado El han gripado que ahora sí Porque en Bogotá todo el mundo tiene gripa Siempre Puta no Y el que dice por ahí el 28 de diciembre No, este año no tuve gripa Téngase Téngase Es esa gente que dice No, ya estoy Pero ya estoy mucho mejor Miren, ya puedo respirar Oigan como estoy respirando Entonces eran dos agripados Que les encantaba Además tener gripa Porque es una delicia Una delicia Uno no tiene que ir a trabajar Uno va al baño Y tiene ese Esa unidad Que es como un microgasmo Entonces empezamos a mamar gallo Con esos personajes Con los argentinos Que además usted era el argentino Y él era el taxista Entonces ahí ya Él parecía más el ñerito Sí, exacto Julián ha sido un taxista Defendiendo a Colombia Y yo soy un argentino Inmamable Porque empezábamos A burlarnos de la comida Y la gente le imputaba Porque decíamos ¿Qué es esto Que están comiendo ustedes Que es como largo Que tiene como Frícoles por un lado Arroz Un huevo ¿Qué es ese dedito de niño Que tienen ustedes Rojo Que cuando lo mordé Sentí como el cartílogo ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Y la ¿Cómo se llama La blanca redonda? ¿Eh? No escucho Vareta No, ¿qué es vareta? ¿Qué es vareta? Me encantan Los que trabajan acá Todos son paisas Entonces ¿Qué es vareta? Bienvenido Parque El cucho Es la buena La buena La buena Yo cual cucho Respeta El cucho Niño 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 Es que perrito Pero Seguimos trabajando Con Julián Hicimos Hablando de ese tema Hicimos el especial De Netflix Que lo hicimos Con su amigo También Riaño Hicieron el especial El man está ahí Sí Sí Y seguimos trabajando En esas Sigue trabajando Y acá ¿Qué va a hacer Con el tema de la comedia? ¿Va a hacer comedia en inglés? Voy a tomar unos cursos De comedia Volver a empezar Volver a abrir puertas Volver a Lo que uno hace Constantemente A los cincuenta Como volver a arrancar Es como ella Que arrancó Huevos Que vino para acá A los cincuenta Dijo Empecemos una nueva vida Nos fue como un culo En Colombia Su papá No mentira No mamá No ganó Ahora le pegué A todo Dice Es verdad Pero no Ejercitándose también Además Su futura esposa O esposa ¿Qué son ustedes ahorita? Somos novios Y pronto Nos vamos a casar Ok O sea Eso que Quedó así No, no, no ¿Ya le pidió matrimonio? No Dentro de muy poco Vamos a Eso Eso me han dicho Que lleva dentro de muy poco Hace cuatro años Diciendo que ya se va A casar Que ella además Es Marcela Fit Ella es Marcela Too Fit Too Fit Sí, Marcela Too Fit Y usted es Too Fat Sí, sí, sí Sí, hoy en día Puta el metabolismo De verdad que nos tiene jodidos A esta edad ¿Cómo hace huevo? En Estados Unidos Estaba engorda ¿Sí o no? Qué desespero De verdad El otro día vi un brownie Ahí delicioso Y por verlo Me salió papada Un huevo Nada que Esto ¿Cómo hace con el tema El ejercicio? ¿Cómo es? No, pues estoy con ella Que me está ayudando Además porque ya A cierto momento El gimnasio no funciona El gimnasio está diseñado Para esos manes Que son gigantescos Yo estoy viendo acá gente De esos manes Que el bíceps Es tan grueso Tan grande Que el brazo Nunca le pega Al cuerpo Entonces que ya No tienen cuello Entonces se tienen que Voltear todo el mismo tiempo Además que van a hacer pipí Y no les llegan Ayúdame hombre Ayúdame Ayúdame Sacudímelo vos Sacudímelo No, no le pasa Que no Sí, sí, sí Entonces pues obviamente Uno trata Y uno ve a esos manes Que se acuestan Porque uno le mete ganas Uno le mete ganas Y además los Los entrenadores No sé si hay aquí Que son unos cabrones Porque ven un cuerpo Que no uno ha usado bien En 40 años En más de 40 años Y empiezan No, tenemos que empezar Suave A calentar Con una pesita De este tamaño Rosada Y uno le mete ganas Pero acá a este lado Hay un man Con Acostado En una camilla Es mitad hombre Mitad bestia Mitad minotauro Que cada movimiento Puja Tiene una barra Con 18 discos De cala Que no le da ganas De decir Weón Si te duele Déjala ahí En dos semanas Me pongo así De cerebra Y ni mierda Ya nos estamos calentando Ya se está calentando Sí, ya estoy dejando La timidez Entonces no le voy a dar más Porque me roba el show Oiga, ¿cómo es un papá Millennial? Weón Y mierda Yo tengo hijos Millennial Ustedes Acá hay Millennial Levanten la mano A los Millennial Hay Centennials O sea Y hay menores Eso está repleto De Millennial Pero los Millennial Están Bueno, ¿cuál es la aplicación Para levantar la mano? Marica Los Millennial Se nos cagaron horrible Los Millennial Nos prometieron Que iban a hacer la chimba Y no, ¿sabes? No, no hicieron nada De verdad Y todos quieren ganar Un huevo de plata Y no hacer nada Todos quieren trabajos Milagrosos, perfectos Que los hagan ricos Millonarios Hacer un app Todo eso es un app Todo eso es un app Y ¿sabes cuál es el problema? Que nunca pagaron Por porno Verdad No saben El precio De las cosas Para ustedes Ustedes no tienen idea De cuánto vale una teta No saben No saben Porque siempre estuvo ahí Siempre estuvo Abrieron un computador Y abrieron una teta Siempre Para nosotros Ver una teta A los 13 años ¿Se acuerdan? Por ahí un amigo Le prestaba una revista Y una El que se rió Tiene mi edad Joder Esas sabanas No las tendían así Sino las ponían Sobre la pared Un triplex O uno iba a alquilar Todo tímido La película La ponía así Y una vieja Malparida siempre El joven Va a llevar Indiana Joana En el templo De Mamú Ah y otra Y la chava del 8 Esa era buena La chava del 8 Era mexicana Era bonita Con la bruja del 69 Y usted nació en el 69 Mucha memoria Mucha memoria Mucha La guarra de las galaxias Esa era otra La guarra de las galaxias La guarra de las galaxias La guarra de las galaxias Es muy vieja esa mierda Muy vieja Y a ustedes les tocaba O sea Nosotros nos metemos A YouPorn O cualquier cosa Y ya Y está todo ahí Y ustedes ¿Cómo les tocaba? No Eso Y los milenials No pagaron por porno Y hay otro problema De los milenials Es que No le tienen miedo A la chancla No tienen ni idea Al pavor De ver a la mamá Detrás de uno Con una chancla Porque en el envío Milenials Le van a pegar O sea Usted me llega a pegar Y yo llamo Al instituto De estar fronial Y está bien No se dejen Pero mi mamá Mi mamá Yo le hubiera dicho eso Y me dice Llame Aquí está el teléfono Venga Llame Y si va a llamar De una vez Llame a una ambulancia Salimos de esa huevona Me encanta que Que Tobar ya se parte el show ¿No? Nadie se ha dado cuenta El man está haciendo Un horas así Entonces ahora Estoy buscándole Trabajo a los A los milenials Todos bajo Esos dos parámetros No quieren hacer nada Quieren ganar toda la plata Pero entonces Y me puse a pensar Y hay Hay un huevo de trabajos Busqué en internet Hay uno Esto se lo recomiendo Que es el man Que hace las voces De todos Los videos De conspiraciones En YouTube Ese man que dice Yo te he Conspiraciones De las pirámides De Quinto Ese es uno Yo pensé Que era una huevona No es un man Es un man Habla como James Habla así Esta noche Vamos a Y dicen Yo estoy así Pero dicen Que está saliendo Con la de Waze Con la Con la de Waze Venga Ponte en cuatro Que vamos a hacer Los doce pasos Del gamachotra Vamos Y la de Waze Así A diez centímetros El ombligo Hacia abajo Como Marica Usted tenía Una parte Una rutina Donde habla Del Waze A lo colombiano Ay Es una belleza Porque en Colombia Yo no sé Hace cuánto van O no Tenemos esa española A cuatrocientos metros Gira a la derecha A trescientos metros Por la tercera salida De la rotonda Y no Mi amor Que rotonda En Colombia Le decimos Ron Bowie Debería ser un acento Bueno Si tiene que ser española Por lo menos Metan de algo Que nos Haga sentir bien A los hombres Como A cuatrocientos metros Gira a la derecha Macho No hay nada Venga Que ando sin braga Joder Venga Vamos Que estoy como el guatapuri Joder Venga O Yo A mí me encantaría Que fuera Una voz colombiana Que es muy bonito Tenemos acentos Muy bonitos En Colombia Muy muy bonitos Y Sabemos ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿De paisa? ¿Sí? ¿O pita? ¿O pita? No, pita horrible Vaya 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 Volte por esta Por estos guapitos No volteé por la segunda Sino por el tripásico ¿No? ¿Esa? ¿Se pasó? ¿Se pasó? ¿Se pasó? ¿Se pasó? ¿O pita? ¿Se pasó? Uy, marica Que porquería De aplicación No, paisa 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 ¿Este se pasó? Uno manejando Y se imagina Un personaje Como Natalia París Uy, bueno Uy, uno va manejando A 400 metros Gire a la derecha No, a la izquierda No, sí A la derecha A la derecha Está bueno Está bueno ¿O no? ¿Brindó? Sí, dentro de Si seguimos así No, ya vamos a terminar Abrazados, marica Tobar Usted es la verga Weón Weón, Tobar Usted me ha caído Como un culo Weón Marica, qué buen show Weón, de verdad Weón Vale verga que sea El Politécnico Weón La sacó del estadio Se va de gira Con Juan Pizodón Lo va a llevar siempre Y va a estar Como este florero ahí La verga Lo amo Tobix Tobix Le va a decir Tobix Weón Marica, venga Tobix Weón Weón Está feliz Porque dice A mí que me la monten Si me han macalanes Allá ya está otra Yo también quiero Que me la monten Por allá cayó sola Weón Oiga Empezó Bueno, actor también Sí, he hecho siete Telenovelas Las tiene contadas O sea, no volvieron a llamar He hecho siete telenovelas Me ha tocado Me ha hecho muchas telenovelas No te tengo el número No, yo sí No recuerdo Incluso No recuerdan ciertas novelas Weón Como Janet Balman Que la entrevisté El martes El miércoles El miércoles Perdón Y me decían No, no me acuerdo De esa novela Bueno, era Pandillas Guerra y Paz Cualquiera Cualquiera se borró Ni cuenta nueva Como la señora El actor que le diga Que no se acuerda La cantidad de novelas Está mintiendo Sí Está haciéndose Claro No, es que no me acuerdo Exactamente De la cantidad de novelas Weón Que he hecho No se acuerda Le pagaron cada chequecito No, uno se acuerda De siete No se acuerda Si solo lo llamaron Para siete y cincuenta años O sea Yo sé que es una Igueputada Lo que acabo de decir Pero pues Weón No son ciento cincuenta novelas Son siete novelas Weón Bueno, siete novelas Es verdad Sí, es verdad Ahí se sintió Como un culo Qué pena Salud Y he hecho dos películas O sea En total A cien pantallas Chiquitas y grandes Nueve Sí, solamente nueve La verdad sí Ok Bueno, ¿no? Y empezó en una Que se llamaba Alicia en el país De las mercancías Sí, sí, sí Con Verónica Orozco Y Juan Pablo Posada Alguien ¿Alguien se acuerda? Esa serie No, pero ustedes son muy jóvenes Ustedes no habían nacido Tú sí Se la cagó Riles No Pero la veo Ella es una mamá De casa desesperada Siento como un aprecio De casa Como de fríjoles O algo así Pero la hija del mariachi Sí la vieron Sí La hija del mariachi Que tenía un personaje Que se llamaba Esteban Soto Que cuando yo hice el casting Me dijeron Yo había hecho De mejor amigo De protagonista Entonces Me dijeron Haga mejor amigo Y yo no Qué mamera Porque otra vez Hacer lo mismo Entonces Pero era buen billete Y entonces dije Bueno lo voy a hacer Pues lo voy a hacer un poquito diferente Y me la inventé una historia Que era hijo De un tipo muy bien Porque tenía que ser De muy buena clase social Pero me la inventé Que la mamá Era Ñerita Entonces Lo puse a hablar así Y era Belfo Y era Esteban Soto Y así ¿En quién creen? Cuando había una mujer Que le gustaba Ok Bueno Esa fue la segunda O la tercera Las debe tener contadas Por orden Número de capítulos No La primera que La primera que hice Fue la La de Alicia La de Alicia Y después el inútil ¿El inútil? Sí Ay Sí ¿Qué hay? Ay Ese es el mal Mi puta está viejo Yo era chiquitica Oiga Entonces En el inútil Esa fue la segunda La tercera Dora la celadora Dora la celadora Y de ahí pegó Dora la exploradora Pero La vieron y dijeron Ahí está Dora la celadora Sí, sí, sí Esa sí no la vio nadie Sí Era Convicto Mayarino No, marica Yo no me veo una novela De una celadora Yo Tobar sí En los tacones de Eva Ok, sí Casi no sueltan Vamos Vamos cuatro La pola Cinco La pola Sí Me encanta Pero un capítulo Eso no cuenta Sí, sí la vio Pobre Rico También Pobre Rico Le queda una Le queda una Y ahí sí La verdad No me acuerdo Cuántas he hecho No, usted sí sabe Cuál sigue ¿Cuál fue la última? No, no me acuerdo De verdad que no me acuerdo No, usted dijo siete Sí, sí he hecho siete ¿Y la última? ¿No se acuerda de la última? No, no me acuerdo ¿O es una mierda Y no quiere decir? Sí, la verdad Sí, no me acuerdo La verdad Es una mierda Y no la quiere No, la verdad No me acuerdo Y sí, era una mierda ¿Y el paseo uno y dos? No, el paseo El paseo uno Y La carta al niño Dios Que nadie vio ¿La qué? Carta al niño Dios ¿Eso qué es? Es una película De Dago García Del productor también Del paseo Que me llamó Para hacer una película Muy sencilla Y bonita Cerca de un papá Que quiere regalarle Una bicicleta A su hijo Y tiene que hacer todo Para lograrla Y se la regala Pues no me quiero cagar Al final Pero pues Pues no es que la vayan a ver Pero sí Se la regala al final Es un poco como La de Schwarzenegger Del muñeco Sí, sí Pero a los colombianos Sí, claro Y usted volaba Y todo No, nada En bicicleta Como E.T. Pero sí Me muero En esa película Y voy al cielo Hablo con Dios Y Dios decide Devolverme Y a cumplirle El sueño De alguien Yo sí decía ¿Dónde lo había visto? Oiga que Este es mi target Este es mi target Sí, hay un target Pero no se le Ustedes dijeron Que no se le iban a ver Igual Tuvo un espectador Marica Mírela Ya está Mírela Atrás Venga Le regalamos macalas Venga Venga pa'cá Por allá le dicen Vaya que es verdad Encanta como Correa la gente Vaya váyalo Bien y nos traje No se lo vaya a chupar Todo en el camino Que es macalán Es macalán Pasó barra Saltó Mire De puta Tocó darle Maldita sea Hola, hola, hola Qué ochi De puta Estaba tomando Sprite Ah no A cerveza Punta de Heineken Ojo marica Vaso no hay Pero si quieres Bota esa cerveza Mira, si hay Si hay Listo Bueno Disfrútalo Cheers Salud Salud Yo la vi Pero no me acuerdo Me acaba de decir Yo la vi Pero no me acuerdo Véjale Le presento a Tobar Que está soltero Y es economista No te ilusiones mucho Del politécnico Y le pico el ojo Pero el politécnico No te emociones mucho No, y se nos apó Lo que es no tener Ni mierda que hacer En la vida Mire Ya me senté Eso Ay Tobarcito Vea Le llegó ahí Bueno, hola ¿Cómo estás? Donde empieza a regalar Macala Terminan 500 personas Acá sentadas ¿Cómo te llamas? Me llamo Charot ¿Ah? Charot Charon Charon Gracias por venir Porque no es Charon de acá No es Charon La Charon La Charon La Charon La recibieron otra vez Sí Eso la Charon está viendo por allá Los Queens La Charon se fue por el hueco Pero pasó Es súper aplicada Todos los que se rieron Pasaron por el hueco Y ahora es toda fanática de Tron De Tron Y ve Game of Thrones No, a mí sí me fascina el Tron Y ve Game of Thrones Game of Thrones ¿Qué haces acá? No, pues aparte no vas a salir con la misma maricada No, tomando Tomando macalá Acá en este país Estudio actuación y hago limpieza de casa ¿Y qué? Hago limpieza de casa Ah, uy Bueno Bueno, me encanta Muy bien ¿Actuación en dónde? En Susan Rabbit Talent Oh, yes Oh, yes Oh, yes ¿Va bien? ¿Va bien? Yo propongo Propongo Yo propongo Yo propongo que se vayan No, no Yo propongo dejar la maricada Y que se abra con su puta cerveza Heineken Yo propongo que tobar Y Sharon Salgan, o sea, en un besito Hagan una escena romántica Ay, sí Porque Es una gran propuesta Porque por el lado de economía Le va a ir como un culo Pero el mal ha actuado súper bien Toda la entrevista Está así Pero cualquiera que esté viviendo la entrevista Cuando la vean en este momento Probablemente unos tres meses que salgan Eh Mire Pero no han empezado No han dicho No Le estoy haciendo Ah, le estaban preparando Le estoy haciendo la propuesta No, yo llegué Puta, el man vuela Sí Se las comen antes de que sepan Que no estudia economía Sí, no Imagínense Hola, estudio economía Entonces vamos a la escena Pasen al frente de una Ah, ¿y qué hay que hacer o qué? Ok, yo los dirijo desde acá Entonces, a veces Por eso quedamos como un culo los colombianos Píntela para las que sea, perro Listo Colombiano no se va a ningún lado Ay, de puta Bueno, la escena siguiente Sin mariquear No me tiragárrenlo Listo Entonces, démosle micrófonos Porque qué hacemos Sí, sí, sí Bueno, la esencia es muy sencilla Ustedes son pareja Y usted la agarró No, no, no Son pareja Pero tiene drama Pero, no Pero Usted la ha agarrado Con otro man Sí Pero tiene que convencerla Y un man con plata Y tiene que convencerla Yo como un barica No, no, no Ya, huevón O sea, ya Ya lo acepté, huevón O sea, ya Entonces Ella entra Ella entra Y usted está esperándolo acá Enputado Y usted Sí Y tú tienes que convencerlo Que fue una huevónada Acción No, ya estás entrando mal Espérate, corte, corte ¿Dónde? Marica, ¿a qué semestre vas? Una actriz no entra así de mal Una actriz entra Esta mierda, huevo Vamos a volver a empezar Claro que sí Ok La mierda Listo Vamos a corregir ¿Por qué entra ese caminato así? La puerta no estaba abierta Te recuerdo Sí, ya entró O sea, el huevón vive en Queens Y la deja abierta ¿Qué persona Con una neurona No cierra la puerta en Queens? ¿Listo? ¿Listos? Entonces Action ¿Usted qué está haciendo? Esperando nomás Esperando el amputado No, que más tan bravo en la vida Yo estoy aquí cagado del susto Listo Con tabaco Se está fumando tabaco El tabaco se agarra de otra forma No es un cigarrillo No, no lo voy a aullar Porque me toca No es un capri Sí, mejor sin tabaco Espérele a sin tabaco Ok Tensión ¿Listos? Cámara Luces Sonido Acción Ok No, espére No, es que era un timbre Un timbre muy raro que tenía Sí No, y no era timbre Era un sonido de una puerta muy raro Sí Porque era de lata Era una puerta de lata Ah, de lata Ah, es en Queens Claro Listo Esto es versión de Star Wars Hágale Listo Entras Siga, deje abierto Bueno, vamos a hacer Echa para atrás Sí Me encantó que la puerta Se la llevó, ¿no? Ella abrió así O sea Nunca hizo así No, ella se llevó la puerta Y la dejó acá Ahora Ahora Espere, cierro Ahora sí Aquí voy a ver Pota, vas como en nivel 1 Bueno, entonces vamos a cambiar Un poquito de esto Ahorita sale Hasta él me dice Que no sirvo para esto Tobar va a hacer los sonidos Que va a hacer Charo Ah, me gusta O sea, tú haces sonidos Y como golpes Caminados Pasos Usted es el diseñador de sonido ¿Listo o qué? ¿Listo o qué? Acción No, pero con la boca No, pero con la boca Tun, tun Sí Tú, tú, tú Eso Tú, tú, tú Pasos ¿Y usted de dónde viene? No Tú no salgas de la escena Se desconcentra muy rápido Sí, vuelve a salir Sí, esa plata la mamá está mirando y dice Cue puta Y en Nueva York Con Estela McCartney ¿Cómo se llama? Que se quede limpiando casas Soy un cabrón Miren cómo lo hace bien Bravo, bravo, bravo Ven la diferencia Bueno, la última vez Porque tenemos que llegar al beso Entonces sí La última vez Póngase pilas Póngase pilas ¿Listo? Tobar ya está así Tobar está actuando mejor Y no estudió Y eso que estudió economía Marica Ahora ella dice Para estudiar actuación Hay que estudiar economía Listo Huevón Yo veré Concentrado Concentrado Ya está Se la está montando Duque Hágale bien, niña Deja la huevonada ahí Su mamá perdió esa Y fue puta plata, hermano Lo hace mejor tomar Coma mierda Ella era la vecina de la historia Ella era la vecina Ella era la vecina Ella era la vecina bisagra Eh, ya Tampoco abusemos Acción Listo Un, dos, tres, go Siga que dejé abierto Si dejó abierto Entonces, ¿qué haces con la puerta? ¿Qué era eso? Dejemos terminar la escena Nunca le des la espalda al público Es muy importante eso En nivel uno Es lo más básico Es lo que aprendes el primer día La primera charla Es que el público está allá Allá está el bull Listo Pues tampoco actúes para ellos O sea Ahí estás Y terminan la escena Con un gran beso Listo Voy a estudiar economía mejor Economía Algo muy importante también En el teatro La actuación es proyectar la voz La cagué a Camino Por Macalas Y salió puteada No, dale Terminemos la escena Hagámosla Así sea buena o mal Sí, sí, sí Y graben ¿Listos? Cámaras ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Cámaras Venga para acá Hágase acá Y tú vas a seducir Chau, 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 chau ¿Qué? Chau, chau ¿Chau, chau? Chau, chau No, no, no Esto no es porno ¿Qué te quiso decir? ¿Qué te quiso decir? Mira ahí el mar Chau, dijo chocho ¿Chau, chau? ¿Esa no es una canción? No tengo ni idea Pero chocho Chau, chau Qué bonito está Desde la caminada Se los chocho Chau, chau Listo, va Ok La puerta es por acá, niña A usted, a mí no No, no Yo soy el director Pero yo no Ya Esto es un trío No, no No Van pizza Ayúdenme Listo Técnica De seducción Parte 2 Acción Mucha ropa Mucha ropa Listo ¿Otra vez? Pues huevón Pero sí Los pasos Los pasos Yo, mi amor Corten, corten que ya venimos Eso, eso Eso no es seducción No, 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 no Baje la pierna Eso no es seducción Eso ya es cobrar Sí Eso ya es cobrar Un aplauso para ellos Ya la perdoné Ya la perdoné Muchas gracias A Tobar y Sharon Sharon Fuerte el aplauso Para ellos dos Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias Muchas gracias Charito un huevón Gracias Mácanas Pues ya lo agarraste Pero el otro El que tiene mi cara Vea ¿Cuál? Mire Mírenlos Vean Los otros tienen No, ese no El otro Miren para acá ¿Cuál tiene mi cara? ¿Eso? No, marica Es que De verdad Gracias Gracias de todas maneras Por venir Muy bien Fuerte el aplauso A Sharon Sharon Costaba una hueva Ese puto tabaco Oiga Toñaires Nada Muchas gracias Por estar acá Ha sido un placer Qué rico estar acá Viajar Desde donde se vino Una hora En carro hasta acá Usted me decía Pero en Queens Y yo Bueno ¿Qué hacemos? Allá es donde están los pobres Toca Toca llevarle un show De ricos Voy a estar el 6 de mayo En un lugar En Hell's Kitchen Se llama La pulpería Va a ser un show Muy ¿Sí? ¿Sí? ¿Le conoces la pulpería? Ahí sí Ah 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 Va a ser un show Para que vayan a verlo De nuevo material Muy chévere Y muy íntimo Va a ser una cosa Pequeña Chévere Entonces Por ahí 100 personas La pulpería El 6 de mayo Los espero 6 de mayo Oiga No paguen No Hay que trabajar Hay que seguir Camellando Usted sabe que Usted ya ha hecho Muchas inversiones Que lo pueden dejar Tranquilo en la vida Y se ríe y hace Sí, sí, sí Cuarto el aplauso Antonio Zanin Que estuvo hoy Con nosotros Ya nos vemos Ahí Espérenme En el jacuzzi ¡Suscríbete al canal!